No, pero en este caso es unánime la opinión. No es de nieto, no es de nieto. Vos hubieras cumplido años, Astor, ¿no? Astor Piazzolla. 90 creo, ¿no? 90 años. ¿Cuándo? No, perdón, ¿qué Astor? ¿Qué estoy diciendo? ¿Aní? ¿Troyo? No, Troilo, Troilo. Pichuco, Pichuco, sí. Ayer, creo. Eran tan amigos con Piazzolla, ¿no? Vos eras amigo, ¿no? De Pichuco. Sí, muy hermano. Qué personaje era Pichuco, ¿eh? Hermano. Qué personaje. Qué hombre extraordinario era. Qué orquesta maravillosa. Hoy hay un homenaje muy lindo en el diario Clarín. Bastante más joven. Hoy hay un artículo, sí. Los primeros éxitos que hice, pues, él era el primero en grabarlo. Me acuerdo que tuve una discusión con mi querido maestro, que lo acompañé 10 años, del 39 al 48, y por ahí escucha un tema, en verdad, por el año 48, que yo no se lo había dado a Canaro, ¿no? Y él lo había escuchado, lamentablemente. Me dice, ¿qué pasó con la grabación que ha hecho Troy, lo de tu último tango? ¿Qué es eso que no estoy enterado? ¿Quién te dijo Canaro? Canaro me dijo, el viejo... Celoso. Era muy... Mariano era el pianista de Canaro. Exactamente, 10 años. Bueno, les tuve que decir que, no, ¿sabes qué pasa, maestro? Siempre me pide que le toque tal cosa, que le toque tal otra, y yo le toco, pero tiene una memoria, un provecho. ¿Y se lo creyó? Me lo sacó, me lo hizo chocar, se dio cuenta. Era maravilloso. Y lo ha grabado. De la única manera, pero no se la comió, me parece. Nosotros íbamos a ver con Daniel al Caño XIV, ahí trabajaba él, ¿no? El Pichuco. Estaba en Caño XIV. Exacto, en Caño XIV. Y a la vuelta había una pizzería famosa, la nombre, Los Inmortales, y iba a comer pizza él después. Un clásico, sí. Y yo también lo acompañaba. Vos también lo acompañaba. Sí, la pieza que hacen ahí es maravillosa. Yo conocí Caño XIV porque mi papá es cantante de las Voces Blancas. Ah, sí, no sabía. Sí, y entonces en muchos shows yo lo tenía que acompañar. Claro. Si no, nos quedábamos solos en casa. Y conocí Caño XIV en la época de oro de Caño XIV. Y no se asumir de cómo canta este muchacho. ¿Canta bien? No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no corresponde. A mí me da mucha vergüenza. Mira, quiero mostrar esta foto porque son maravillosas. Felició. Felició.